Hola jóvenes, soy el Dr.Noki y estamos en la 18W10D, la cuarta snapshot de la semana. Al final sí que ha habido hoy otra también y además trae cositas, no está ligera de novedades. Empieza aquí arriba por cierto y con las nubes activadas, que siempre las tengo desactivadas, porque uno de los cambios que han hecho en esta versión es grandes optimizaciones en el renderizado de las nubes. Voy a seguir teniéndolas desactivadas, pero todo lo que sea optimización, bueno es. Y a mi que me están pareciendo las nubes un poquito gigantescas, pero en fin. Otra cosa que han puesto es que ahora los phantom cuando son de día pues arden, igual que los zombies y los esqueletos, ya sabéis, los no muertos de día pues arden. Esto creo que se lo sugirió a mollan a alguien en Reddit o en Twitter o algo así y dijeron, pues tiene sentido, y sí, sí que lo tiene. Bastante más que simplemente desaparece como hasta ahora. Otra novedad que ya compartieron además por Twitter es que ahora puedes quitarle el tinte a los Shulker Boxes, ¿vale? Con un caldero, botón derecho y pues se queda en el color por defecto, que ya sabéis que es sin teñir. Simplemente Shulker Box, caja de Shulker. No es el morado este ya, ¿vale? El morado ahora es otro color que ya os enseñé anteriormente. Y bueno, un caldero tiene para tres usos de estos, ¿vale? Luego habría que volver a llenarlo de agua. Volvamos al tema de la snapshot anterior, la física del agua. Ahora hay más bloques que se pueden meter bajo agua y que no se note, que quede bonito. Como las trampillas, los carteles, las escaleras de este tipo, los Ender Chests que estaban ahí pendientes y por supuesto, por lo que ya estaba de antes, los cofres de los dos tipos, las escaleras estas, los eslas, los barrotes, los paneles, etc. Quedan, por ejemplo, todavía pendientes, pues las trampillas, o sea, las placas de presión, los Hoppers, Mesas de Encantamiento y seguramente unas cuantas cosas más. Supongo que poco a poco todo lo que bajo el agua quede así de feo, pues se lo pondrán. Luego, como yo sé que esto es algo que preocupa a mucha gente, ¡ay, Dios mío! ¿no vamos a poder volver a respirar bajo el agua con estos cambios? Bueno, primero, si puedes, con pociones adecuadas de estas, o con cascos con respiración también, ¿vale? O sea, que se puede. Pero entiendo que no es lo suyo, que si estás empezando es un rollo, no hay problema. Recordad lo que dije ayer sobre el tema de la física. Cuando un bloque de estos tiene agua, el agua puede salir de él, pero no puede entrar. Eso quiere decir que si tú te vienes aquí y le quitas el agua al cartel, no vuelve a entrar agua, ¿vale? Ya ahí tenéis vuestra burbuja de aire. Si yo me pongo en Survival, en Survival he dicho, ¿veis? Bueno, las burbujas no bajan porque tengo respiración acuática. Pero si veis que me meto aquí, desaparecen totalmente. ¿Por qué? Porque hay aire, ¿vale? Entonces, pues eso, que se pueden usar de las dos formas, ¿vale? Y las escaleras exactamente igual. Pero antes de mostraros el tema con las escaleras, os voy a mostrar esto. ¿Veis cómo subo en el agua, no? Relativamente bien, pero bueno, podría ir más rápido. Pues con las escaleras es bastante más rápido, me parece a mí. ¿Has visto? Se suben. Yo creo que se sube la escalera más rápido bajo el agua que fuera del agua. Pero a lo mejor son imaginaciones mías. En fin, en las escaleras estas, pues también se puede hacer lo mismo. Hay que estar pegado, ¿vale? Si lo haces desde aquí, no. Porque lo que hace es que quita el bloque de agua de justo delante de ti. Entonces tienes que pegar bastante. Pero, ¿veis? Ahí hay dos. Y podemos venir aquí, quitar otra. Aquí hay aire, aquí también, aquí también. Y aquí habría agua. Nos acercamos, la quitamos. Nos acercamos, he dicho. Vamos a acercarnos. ¿Veis? Así que tiene los dos comportamientos, ¿vale? A gusto del consumidor. Yo creo que es una solución bastante buena la que han implementado los de Mojang. Pero esa no es la única modificación al tema de la física del agua que han hecho en esta snapshot D. Le han puesto un poquito más de lógica al tema de las escaleras. No sé si esto pasa con algún otro bloque. De los que yo he probado desde luego no. Y además creo que no es ninguno el que tenga tanto sentido como en este. La cosa es, si tú pones agua aquí, en esta escalera, lo lógico, lo que te indica a ti la lógica, es que el agua viene por aquí. ¿Correcto? Y eso es lo que pasa y eso es lo que pasaba. Aquí igual y aquí igual. Pero aquí la lógica, la lógica del mundo real, es que el agua se quedaría aquí y no iría hacia acá. Cosa que sí hacía en la versión anterior. Pues ahora ya no, ¿vale? Es decir, como este lado es más alto, pues retiene el agua. Esto permite hacer cosas como esta, solo escaleras. Esto en la versión anterior, en la 18W10C, pues el agua se habría salido, ¿vale? Pues ahora no. Esto está bastante, bastante bien. Me gusta lo que están haciendo con esta versión. Mucho. Por cierto, había un bug en la versión anterior, en la C, por la cual si tú hacías esto, ¿vale? Un dispenser con un cubo vacío y aquí una escalera con agua. Le das al botón, la lógica indica que el cubo de aquí se llene con el agua y aquí deja de haber agua. Y pasa, pero también desaparece el bloque en cuestión. Esto yo espero que lo arreglen porque, hombre, mucho sentido no tiene. En todo caso no cojas el agua, pero no te cargues el bloque, hombre. Y la novedad más vistosa de esta versión es que ya se generan en el mundo los corales. A mí me ha costado la vida encontrarlos, ¿vale? Me creé un mundo y estuve vagando y vagando hasta acá y no pude encontrarlo al final. Así que lo que he hecho es usar la seed que viene, una seed que alguien puso en Reddit, ¿vale? La seed es esta. Y las coordenadas, ahí las estáis viendo. Un montón de altos. Gigantescas, ¿vale? O sea, una barbaridad. Ya digo, esto lo encontré en Reddit. Como los enlaces a Reddit siempre los pongo en la descripción, pues ahí podéis verlo y copiáis y pegáis y demás. Vale, se generan solo en biomas de océano cálido, ¿vale? Por eso me costó tanto encontrar la mina. Y bueno, pues ya veis, tienen estas formas así un poco aleatorias, un poco raras. Se supone que hacia el centro del bioma, o sea, por los bordes hay menos densidad de corales y por la parte del centro hay más. No sé, en la captura que pusieron me pareció que había demasiado corales. Aquí, pues mira, en esta parte, por ejemplo, también. Pero es que además, por ejemplo, no me gusta que esta planta de coral esté con este bloque de coral. Preferiría que estuvieran por colores, ¿sabes? Pero sobre todo, no sé, tiene formas muy raras y no lo sé. Sigo pensando, por cierto, que las algas son demasiado densas, que hay demasiadas algas y con esto me pasa un poco lo mismo. Pero bueno, por lo menos ya se lo puedes encontrar y como es tan difícil de encontrar, pues mira, si yo en mi mundo me encuentro un océano de estos, no me va a importar que haya muchos, porque los menos voy a llevar, no sé si todos, pero, ¿sabes? Que puedes venir aquí, empezar a quitar bloques, a quitar bloques, te llevas unos pocos y sigue quedando bonito aquí. Bueno, pues eso, aquí así se generan. Ya me diréis qué opináis vosotros en los comentarios. Tengo curiosidad por saberlo. Y aparte de esto, pues han solucionado algunos bugs, casi todos relacionados con el agua. Por ejemplo, uno con la caña de pescar, pero bueno, está relacionado un poco con la física del agua. En fin, las barcas se hundían sin tener que hacerlo. En fin, unas cuantas cositas así relacionadas con eso, lo han ido arreglando. Y ya no hay mucho más que decir de esta snapshot. Antes de irme, eso sí, quería comentaros que hay otro tuit de este hombre, de Jason, sobre la Bedrock Edition. Siguen avanzando, ¿veis? En Update Aquatic para Bedrock Edition. Ya veis que ahora tienen el tridente en esta versión. Y se ve tal que así. Bueno, tampoco hay mucho, pero bueno, que sepáis que están avanzando en ambas versiones al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, y nada más, dejamos el vídeo por aquí. Os recuerdo que tenéis en la descripción el enlace a la lista de reproducción con todos los vídeos de las snapshots que he hecho. También tenéis un vídeo explicando cómo jugar a las snapshots, por si no lo tenéis claro. Y nada más, si os gustó este vídeo, dejad un like. Compartidlo con todo el que creáis que pueda tener algún tipo de interés en él. En el tema de las snapshots y demás. Y nos vemos la próxima. Adiós. Suscríbete. Suscríbete.